Gracias por ver el video Para alegrar mis días Un porro no me basta Si no eleva mi autoestima Ponchar en buenos beats Eso me pone activa Y atizarme en boom, bap Eso me mantiene aún viva Mujer con facha Para nada casual Dicen que todo lo que ves Que para ellos está mal Una guerra sin final Que pronto estallará Como una flor tan fresca Que acaba de secar Razones hay muchas Para seguir en esto Para ser hip hop femenino Para eso me prendo Como ven Yo vine a imponer mi vela Hacer algo diferente Que nadie podrá tener En el presente Rapera por siempre La que vino a mover los frenos De toda esta pincha gente Y voy Contra raperas principiantes Un ritmo tan machín Que se enojera sin guantes Ey, suena otra vez La métrica perfecta De cabeza a pies Ey, suena otra vez Los flows tan ponchados Que salen de mi cien Ey, suena otra vez La métrica perfecta De cabeza a pies Ey, suena otra vez Los flows tan ponchados Que salen de mi cien Quiero forjar buenos beats Que esto no pare claro de fluir Que mi camino ya esté por venir Que mi futuro no tenga ni un fin Claro, el doble H Yo profano En vano no ha sido Lo aprendido Tal vez lo he enseñado Y no sé Si es irónica la vida De un vidente Pues no sé Cómo piensen Te repetiramente Es como decir Que el amor es para siempre O andar bien gris Después de haber fumado Verde falsedad Oh, oh, oh Credibilidad Una se trata de hacer la otra Ya no hay marcha atrás Le temes a la cruel verdad Te la vine a presentar Estoy dispuesta a descifrar La teoría de la maldad Tengo la escritura Pero no tuve la opción De elegir mi destino Pues solo se forjó No me fío de ningún Puto vato maricón No te puedo llamar padre Si mi jefa tomó el papel de los dos Y bastardo de ti Que me puedo esperar ahora Como si nada timbrás Mi celular Que quiere regresar No mames En verdad Llegamos al final Ya no se puede remediar 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 Ey, suena otra vez La métrica perfecta De cabeza a pies Ey, suena otra vez Los clothes tan ponchados Que salen de mi piel Ey, suena otra vez La métrica perfecta De cabeza a pies Ey, suena otra vez Los clothes tan ponchados Que salen de mi piel Yo cae en los controles Lente crudo en el disparo La morena del buen tempo Y como dicen Y como dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!